muy buena gente sea bienvenido yo soy amigo vir y estamos aquí en el segundo evento de la mazmorra de la bruma que se llama la prueba de la curación vale en qué consiste la mazmorra recuerden chicos que van a ver trampas van a ver iconos que vamos a ir activando en este caso activar tres o cuatro de ellos si no me recuerdo yo activé como cinco creo eran diferentes yo recomiendo que activen en este caso los de ataque para que acaben el dominio más rápido y les permita pues básicamente completar todos los desafíos que les puedan que les pongan y obtener recuerden que solamente necesitan pasar la prueba para sacar los 70 puntos de las proto gemas con lo cual los otros cuatro son un poquito situacionales es recomendable que consiga todo si lo puede y en el lado izquierdo aquí nos ponen que que monstruos son los que vamos a enfrentar vale la prueba en este caso consiste en que en este lugar el daño es muy intenso y difícil de evitar utilizar personajes con capacidad de reacción para que las batallas sean más seguros sea básicamente ya nos están poniendo un dragarto el cual aguanta mucho y nos está diciendo probablemente que en el piso va a haber algunos problemas en cuanto al aguante se completa la prueba de curación superando al menos cinco mecanismos dice aquí está la que tenemos que superar el 5 sin incluir el último desafío dice regenero un total de 50.000 puntos de vida durante la prueba esto si lo podemos lograr en un solo en un solo run usabilidad definitiva para derrotar a 10 enemigos en la prueba de curación esto también lo podemos hacer y completa la prueba de curación con más de seis minutos vale todo esto lo podemos lograr en un solo run no hay ningún problema vale recuerden que vamos a estar recibiendo diferentes pruebas digo debemos activar diferentes símbolos al menos cinco sí para activar el final y pues obviamente poder activar el último desafío y con eso terminar el desafío vale aquí nos dicen algunas cuestiones sobre la prueba y nos dicen los tipos de elementos que nos dan por ejemplo el rejuvenecimiento para revivir a todos los personajes del equipo restaurar su vida este es en caso de que se te mueran si completa el desafío saqueo recordemos que el rojo aumenta el ataque el azul aumenta la velocidad de movimiento y el de perpetuidad que es el de tipo viento por así decirlo aumenta considerablemente el tiempo de la prueba vale aquí no se nos hablan de las trampas que hay diferentes elementos y si llevamos diferentes elementos podemos activar la vale bien vámonos al desafío y vamos a llevar puros personajes de curación vale en este caso voy a poner como principal a noel voy a poner a estas dos y quién más la curación aquí creo que son todos no voy a llevar una sacarosa por cualquier cosa pero no estoy seguro creo que podría llevar esto de aquí vale aunque quien para que haga más daño haga consonancia con estas dos y en el caso de noel por si me están metiendo mucho daño vale vamos a ver tenemos que recuperar al menos 50 mil de vida o sea que debemos estar activando habilidades de curación a cada rato ya bien vamos a empezar vamos a ir directamente por la primera por la primera flecha recuerden vamos a tratar de ir por puras rojas lo ideal es que tenemos lo más rápido posible pero recordemos que también necesitamos recuperar vida vale en teoría deberíamos recuperar 50.000 sin ningún problema pero como siempre digo hay que tener cuidado vale guardamos esa última para noel ya tuvimos si vale bien dónde está este es para curación no queremos curación y tocó con el daño ojito con el daño o para otra de daño vamos a aumentar nuestro daño esa es la final y otra tiramos la curación que no sabemos cuánto cura pero bueno supongo que lo contará el sistema solo necesidad de o supongo que hay que recibir diferentes daños tenemos otro pilar rojo miren aquí hay otro mono curación no por acá vamos a poner el lugar donde recibamos daño porque si no no nos va a curar vale la idea es que nos cure por eso es que es difícil este dungeon vale porque necesitamos recibir daño y que nos estén curando obviamente vale examinen va curando hay que recordar que igual el tiempo tiene que ser menos de seis minutos vale para lograrlo no estoy seguro si lo logremos pero bueno vamos a intentarlo y cerramos eso dejamos que nos meta un poco de daño para curarnos obviamente no sé si se aplicará el como no he pasado nunca en la misión pues no sé si se aplicará lo otro vale vamos a intentar matarlo rápido si se aplica bien si no pues no vamos a meter exactamente esto es lo que quiero meta daño 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 vale vale me muero me muero daño 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 come daño bárbara come daño 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 come daño diona come daño 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 perfecto bien vale tenemos una de tiempo para que nos dé más tiempo nos curamos completamente vamos apurando porque si no se nos acaba el tiempo creo que este es el tercero no vamos que nos meta un poco de daño un poquito más de daño perfecto perfecto yona lo que queremos es que nos cure vale por eso estamos dejando que nos meta daño ahí más de daño espero que nos meta un poquito más perfecto no él tenemos tenemos una de ah bueno de celeridad, velocidad, movimiento, vale perfecto nos curamos directamente con bárbara vamos a bailar si no no nada vamos a bailar no no Deberíamos intentar matar personajes Pero con Vamos a aprovechar el fuego Puede servir No sé qué tanto daño nos meterá Mierda Se me va la mano Acá debería haber otro Ok, creo que me perdí Ah, hay uno Vamos a ponerle este Este es para curación Recuerden que igual tenemos que matar personajes En como se llama con la ulti Así que No, él nos viene bastante bien Nos falta una No veo cómo corren hoy Necesitamos una de color Rojo, ¿vale? Voy a ver si Meto un poquito más de daño Lo curamos Así de sencillo No, la activé Era este el que iba a activar primero Bueno, no pasó nada Vale, que se me acaba el tiempo Vale, que se me acaba el tiempo Pero, por supuesto Para mí, que se me acaba el tiempo Vamos Corre, corre, corre Bajo Tengo con la caída No, no, no No tengo suficiente tiempo Así que no me voy a desesperar Tranquilamente los voy a matar Y de ahí me voy a cambiar Al, ¿cómo se llama? Al ataque de Keqing Bien, y así se termina el desafío Chicos, yo di un poquito de vueltas Pero no pasa nada Vamos a ver Qué nos dio Y si no volvemos a Pues terminarlo Vale Básicamente es lo mismo Parece que lo mismo Solamente nos van poniendo Un poquito de desafío El mismo Dunguion Lo van cambiando un poquito Le van agregando algunas cosas Pero bueno Al final Viene saliendo lo mismo Vale Vamos a ver cómo nos fue En la prueba de creación Y nos faltó la definitiva Para rotar Nos faltó Diez enemigos Que en este caso Fue lo de Keqing Que no logré matar A diez personajes Con Con la habilidad Pero no pasa nada Es sencillo Nuevamente volver a intentarlo Y lograr pasar la prueba Matando a diez enemigos Ahora ya está En este caso Como ya no me va a preocupar Por la regeneración Voy más rápido Y terminaría yo el evento Sin ningún problema Así que bueno chicos Yo soy Vir me despido Y esta es la prueba de curación Échenle muchas ganas Nos vemos hasta la próxima Cuídense Y Bye ¡Suscríbete!